Los que anallan, ensayan, se preparan, todo un día, dos días, están ahí ensayando. ¿Dónde me preparo yo? Pues aquí, con ustedes. ¿Quiénes son mis asesores? Ustedes. ¿Quién me dice lo que tengo que hacer? Ustedes. Hay unos que me dicen, me dicen, no caiga en la provocación, no se enganche, no se enoje, tranquilo. Les van a ir a provocar, se van a ir con todo. Usted no diga nada. ¡Cuida tu cartera! Hay otros que me dicen, no se deje. ¡Juro! 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 ¡Acába, Rón! Entonces, ahí le voy, muriendo, y así me capacito para ir, para llevarse. ¡Cuida tu cartera! No, voy, aquí la traigo porque aquí no hay ladrones. ¡Sí, cuídala, cuídala! ¡Dателя, cuídala, cuídala! Voy a regresar a Cristo. ¡Sí! ¡Sí!